El sarampión es una enfermedad viral, es una enfermedad infecciosa y contagiosa, de hecho es muy contagiosa, se contagia por, digamos, las gotas de flujo que uno elimina cuando tose, cuando estornuda y demás, y se contagia de persona a persona, no queda por mucho tiempo en los objetos y en el aire, queda dos o tres horas y después se elimina, así que es contagio directo. Y en realidad da fiebre muy alta, en general da un triple catarro, lo que llamamos, que es una conjuntivitis, como mucosidad nariz, tos y catarro, con unas manchas blancas que aparecen en la boca y después aparece la erupción, una erupción generalizada que empieza en la cabeza y va generalizándose hacia todo el cuerpo. Y como siempre, bueno, es una enfermedad que es potencialmente grave, a veces no tanto, pero en realidad más o menos saber cuáles son los síntomas como para estar alerta y consultar ante cualquiera de estas cosas. ¿A qué edad suele...? En general se da principalmente en chicos chicos por el hecho de no estar vacunados. La vacuna es muy efectiva. Si los chicos tienen dos dosis de vacuna, que es lo que se apunta, no tienen mucho riesgo de contraer el sarampión. Entonces, los que más están expuestos son los chicos que todavía no tienen la vacuna al día y por eso se hace esta campaña, digamos, ¿sí? Porque generalmente las personas que ya tienen dos dosis, de hecho, personal de salud, personas adultas y demás, con dos dosis tienen muy poco riesgo de contraer el sarampión. Buenos días, ante todo. No, la campaña va a arrancar del primero de octubre al 30 de noviembre, se extendió la fecha. Nosotros habíamos informado en principio que era del primero al 31, pero ahora nos llegaron los nuevos alineamientos y se extendió un mes más la campaña. Bueno, no hay mucho más para agregar lo que dijo el doctor, que lo que sí, bueno, entran los nenes de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días, para que no quede la duda. Nuestro horario de atención es de luna a viernes, de 7 y media a 12 del mediodía. Y bueno, y cualquier tipo de inquietud que se acerquen acá, lo vamos a tratar de responder de la mejor manera. Y sí, por favor, trae la libreta. Y bueno, nosotros ya recorrimos algunas escuelas, así que bueno, tratar de que la información llegue lo más precisa posible. ¿Solamente aquí se va a vacunar o en los centros periféricos también? Sí, sí, en los CAPS también. ¡Gracias!